Buenos días amigos de México, Señor Radio TV, estamos con el doctor Felipe Jesús Tavares, bueno, presidente saliente de la Ciudad de Hoteles en Paras de la Fuente. ¿Qué satisfacción le da aquí en Paras de la Fuente haber desarrollado dos años el cargo de presidente de la Ciudad de Paras, doctor? Muchas gracias por lo que me preguntas, gracias por esta entrevista. La satisfacción más grande que tengo es de que me llevo un gran número de amigos. Se trabajó buscando la unidad de nuestros agremiados, trabajamos buscando los beneficios e hicimos las cosas que nos parecieron las más adecuadas. Si ahora me preguntas eso, yo te digo, me voy satisfecho, ¿por qué? Porque gané amigos, logré la unidad de los asociados y logramos el rombo a seguir para el progreso de nuestra ciudad. Gracias, doctor. Pues un abrazo a nuestro presidente nacional, el licenciado Rafael García González, que bueno, la verdad está muy contento de que esta reunificación que se ha dado de la hotelería en Coahuila, pero sobre todo el compromiso de usted durante los dos últimos años con México, con Paras y con la hotelería organizada. Un saludo también para él y para todos ustedes, estamos para servirle sus órdenes. Nos estamos transmitiendo desde el cambio de mesa directiva de la Ciudad de Hoteles en Paras de la Fuente, Pueblo Mágico.